Todo hombre tiene su precio, lo único que necesitas saber es cuál. La frase providencial de Joseph Fouché, conocido como el Maquiavelo de la Revolución Francesa, bien podría haberla pronunciado Diosdado Cabello, su análogo chavacano de la Revolución Bolivariana. Como si de las vidas paralelas de Plutarco se tratase, entre las dos figuras existe un espejismo cruel. Fouché fue un maestro del ardid, del doblez, de la traición. Cultivaba el cinismo necesario para cambiar de lealtad según la circunstancia. Fue un entusiasta jacobino, el primer gran comisario político de Europa. Manejando los servicios de inteligencia colocó oídos detrás de todas las puertas parisinas, según rezaban los rumores. Tráfico de información le sirvió para salvarse y pasar a trabajar sin demasiados cuestionamientos en el directorio. Luego fue el ministro de policía de Napoleón Bonaparte y se alió a su histórico rival, Talleyrand, un cura traficante de esclavos, tan camaleónico como él, pero más culto, para traicionar a Napoleón y propiciar finalmente la restauración borbónica. Fouché y Talleyrand signaron la historia de Francia. Se convirtieron cada uno a su forma en hábiles titiriteros. Fouché de origen campesino y humilde, con la pura intuición y también con su fría brutalidad. Y ahora en Venezuela, en pleno siglo XXI, situado en el centro de su putrefacto régimen socialista y asesino, hallamos a un hombre completamente similar. Un personaje semejante, capaz de estrechar la mano de Putin, mientras en secreto negocia entregar a su supuesto jefe a los norteamericanos. Un sujeto matonesco, que se proclama leninista viva voz, pero que a puertas adentro siempre rechazó la dictadura de los Castro, aunque les compraba armas en masa para masacrar a su propio pueblo. Un militar indispensable para mantener la dictadura con sangre y represión infinitas. Pero que al mismo tiempo lleva un lustro, jugando con la posibilidad de serrucharle el piso a Maduro y, llegado el caso, asesinarlo. Quédate hasta el último minuto de este documental apasionante, porque, te lo prometo, no dejarás de sorprenderte. Diosdado cabello, tiene más chances, según algunos expertos, de convertirse en presidente de Venezuela que Maduro. Diosdado cabello, rondón, nació un 15 de edad. De abril de 1963, en el Furrial, un pequeño y apartado pueblo del estado Monagas. Era hijo de Adrián Cabello, un dirigente sindical del partido Acción Democrática, de ideología socialdemócrata y, a su vez, de Felicia Rondón. Su nombre era un homenaje al líder filipino Diosdado Macapagal, conocido como el pobre de Lubao, por sus orígenes humildes y su fallido intento de imponer una reforma agraria. A comienzos de los años 60's, Monagas era una región marginal y remota. Los campesinos trabajaban el cacao, el maíz, el café y el ganado, con la esperanza de cubrir el mes. Sin embargo, la familia Cabello gozaba de un excelente pasar. Y no solo por su trabajo como pequeños burgueses del campo, sino por su influencia política. Sucede que Adrián Cabello era lo que en Argentina llamamos un puntero, un referente político distrital repartidor de subsidios y bondades para los pobres. Y luego le obedecían ciegamente. Un verano particularmente caluroso de 1973, en medio de una sequía que agobiaba los corazones, el hombre organizó una huelga de trabajadores agrícolas para exigir agua potable. Diosdado, entonces un niño de apenas 10 años, observó como su padre negociaba con los terratenientes locales el envío del recurso. Y así se le ocurrió una idea despiadada. Apenas llegaron los bidones, los robó del depósito. Los sirvió en pequeñas botellitas y fue casa por casa, vendiéndosela a los vecinos a precios exorbitantes. Todo un capitalista, y no precisamente de los éticos. Cuando su padre se enteró, lo llevó al centro del pueblo y lo azotó con el cinturón, humillándolo delante de toda la gente. Anécdota que hasta el día de hoy, Diosdado le cuenta a algunos de sus visitantes foráneos. Así Diosdado se ganó en la comunidad de niño maldito. El cura se negó a darle la comunión, fíjense, y sermoneó a sus progenitores con la frase, El dinero es el estiércol del demonio. Hasta que no se arrepienta, no tendrá salvación. Pero estas travesuras solo lo hicieron más popular entre los niños. Y al llegar a la adolescencia, su carácter díscolo se acentuó. En 1975, Adrián descubrió que su hijo había estado vendiendo parte de la cosecha familiar a escondidas, para quedarse con el dinero y gastarlo en señoritas. Aquella noche lo tomó del cuello, lo arrastró hacia el establo, y con una escopeta en la mano exigió que le devuelva hasta la última moneda. Pero Diosdado, lejos de doblegarse, lo miró con frialdad y le dijo, Padre, no he hecho más que lo que me enseñaste, sobrevivir a este mundo injusto. Adrián lo miró con un dejo de piedad. Se negaba a perdonar al muchacho, pero su ambición infinita lo había conmovido. Tienes razón, mi hijo, has aprendido bien. Quédate con la plata, pero desde ahora te vales por ti mismo. Que ya estás hecho. Tras esta sentencia salomónica, Diosdado fue enviado al Liceo Militar de Caracas. Un entorno disciplinado, competitivo, donde no solo destacó por su rendimiento físico, pues era robusto, aguerrido y veloz, sino por su astucia para pisotear a quien se interponga en su camino. Rápidamente y a puñetazos se hizo el líder de la clase, y al llegar al segundo año había un solo contrincante que podía disputarle un ascenso. El arrogante caraqueño de nombre Celio Escalona. Una noche, sorteando la vigilancia de la guardia nocturna, Diosdado robó dos cargadores de fusil FAL con 20 balas cada uno y los colocó en el casillero de su adversario. Al día siguiente, fingiendo indignación, acusó a Escalona ante todo el Liceo de andar robando suministros del polvorín. Las pruebas fueron suficientes para condenarlo a 90 días en el calabozo y otros 90 de trabajo forzados. Cada mañana, Diosdado, que es un hombre particularmente vengativo, se paseaba por la granja y observaba, sudado y sufriente, a su víctima, que ya atemorizada no podía ni siquiera sostenerle la mirada. Aquel incidente, aunque nunca fue del todo aclarado, dejó una marca imborrable en el Liceo. Sus compañeros empezaron a temerle. Veían a Diosdado como un ser peligroso, violento e inteligente, de esos que administran la maldad a cuentagotas, capaz de guinearles un ojo un día y con artes espurias entregarlos esa misma noche. Fueron estos atributos los que poco después llamaron la atención de un imponente superior, un militar que pudo verlo a los ojos y reconocerse en ellos como un espejo. Tenía por entonces 21 años. El Aladino, Pillo, pronto le dedicaremos su documental, así que no se olviden de darle clic al botón de suscribirse y activar todas las notificaciones. No las notificaciones personalizadas. Todas las notificaciones. Para no perderse de nada. Me refiero, por supuesto, a un carismático cadete de cuarto año de la academia, llamado Hugo Chávez Frías. Chávez ya comenzaba a hacerse famoso por su don de mando y de palabra, pero también por algo bastante inusual entre los uniformados venezolanos, una ideología de izquierda radical. En ese punto, Cabello no tenía demasiado que aportar, carecía entonces y carece ahora de principios morales. Pero igual que pasó con su padre años atrás, el comandante quedó impresionado por la ambición y el mal genio de su compañero. Diosdado se hizo un espacio en el grupo de pupilos de Chávez. Se hablaba mucho menos de Marx que de Simón Bolívar, pero por sobre todas las cosas, se tramaba la conspiración. Fue una idea que maliciaron durante una década, esperando el momento propicio. Ya en el 87, Cabello se graduó como licenciado en ciencias militares, siendo el segundo mejor de una promoción de 171 soldados. Un viejo reportaje de lo universal consigna que tiene uno de los cinco coeficientes intelectuales más altos en la historia de la academia. Puntos de IQ utilizados para el mal, sobra decirlo. Pero esto, señores, es una nítida, radical diferencia con la historia de un burro con demasiada suerte y mucho miedo que se llama Nicolás Maduro. Video muy recomendado. Y aquí en Diosdado maneja como si fuese un autito de Hasbro. ¿Se acuerdan? Bueno, mi documental de Maduro estará al final de este para que puedan verlo y también el de María Corina Machado. Porque aquí, como buenos liberales, le asestamos palazos a todos los políticos. Pero continuando, corría el año 89 y Diosdado se casó con la ingeniera Marlen y Contreras. Y nació su primogénita, Daniela Cabello. Un año más tarde llegaría David. Pero mientras Mami todavía amamantaba a su segundo retoño, Papi se subía a un tanque y lideraba, con notable coraje, muy superior incluso al del propio Chávez, el fallido golpe de estado del 4 de febrero del 92. Cabello, pistola en mano. Se enfrentó un general que mandaron a detenerlo. Y en aquella sangrienta jornada, recibió la misión de capturar antenas estratégicas para garantizar la comunicación entre los insurgentes. No obstante, estas nunca funcionaron. Entre idas y venidas, le asignaron un objetivo aún más difícil. Coordinar el ingreso de cuatro tanques al Palacio de Miraflores a bordo de un Ford Monte Carlo. Las imágenes fueron captadas por la televisión y dieron la vuelta al mundo. Pero definitivamente, aquella no fue su noche dorada. Diosdado terminó detenido con el carro baleado y pagando con 22 meses de cárcel en el centro penitenciario de San Francisco de Llare. Su compañero de cilda fue Florencio Porras, un futuro gobernador chavista. Y acabaría, curiosamente, exiliado en España. Y escuchen lo que tiene para decir Porras sobre las lealtades de su ex colega. Cito literal. ¿Qué va a hacer Diosdado Cabello de Izquierda? Joder, conozco muy bien a ese malandraje. Tengo 16 años enfrentándolos. Fui compañero de prisión de Diosdado y sé quién es ese tipo. Solo le gustan los reales, el dinero. Pero es más duro que una roca y más malo que el cáncer. Y sí, incluso dentro del gobierno es sabido que Diosdado entiende de Marx lo mismo que un chef de astrofísica. De hecho, despreció a todos y a cada uno de los idiotas útiles que fungieron de intelectuales de la revolución. Incluyendo al particularmente inmoral Juan Carlos Monedero, con quien tuve el placer de ensarzarme en discusión en el foro de Sao Pablo de 2014, que fui a cubrir en condición de cronista de Infobae. Eso no evitó que junto a Chávez y otros militares golpistas, Diosdado firmase desde su celda el documento titulado y cómo salir del laberinto. Allí proponían un referéndum contra el presidente Carlos Andrés Pérez y una Asamblea Nacional Constituyente. En 1994 llegó la liberación. Fue todo mérito de la abogada del comandante Cilia Flores, que por entonces comenzaba a salir con un sindicalista extraordinariamente ignorante, troglodita, del que todos se burlaban. Pero, a diferencia de Diosdado, un apóstol convencido de la causa. Me refiero, y vuelvo a recomendar nuestro documental, a Nicolás Maduro. Maduro era la verdadera antítesis de Diosdado en todo. Diosdado, al dejar la prisión, perdió rápidamente el interés por la política. Claro, si no tomaban el poder, ¿de qué coños le servía? Mejor dedicarse a ganar dinero. Así entonces, estudió Ingeniería de Sistemas en el Politécnico de las Fuerzas Armadas y un posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello. Otra vez, fue el mejor promedio de todas las promociones. En menos de cinco años, Jailaba una fructífera carrera como asesor de telecomunicaciones. Y se le atribuía un contrato en las sombras con la IBM, que no quería contratarlo en forma abierta, básicamente por la mala publicidad que le daría a estar trabajando con un golpista célebre. Pero todo cambió en 1998, cuando Hugo Chávez anunció que se presentaría a los comicios presidenciales. Convencido por su esposa, una mujer tan ambiciosa como él, Diosdado se reencontró con el comandante y rogó que lo recibiese. Chávez sabía que si quería ganar, no podía prescindir de un maquiavelo de esta magnitud. Y Cabello era, por lejos, el mejor de los posibles brujos, rasputines, que velaban por sus intereses. El 2 de febrero de 1999, comenzó oficialmente la larga noche chavista. Una pesadilla que todavía no ha terminado, y que atraviesa quizás sus momentos más perturbadores. En tiempo récord, Diosdado se convirtió en uno de los pilares nodales del statu quo, y lo hizo con un oficio tan sutil como perverso. Comenzó dirigiendo la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, donde promulgaría la primera ley reguladora de la prensa. Una norma censora, dirán ustedes, pues para sorpresa de todos, no. Fue una ley elogiada por el sector privado, y fomentó la competencia del libre mercado, tal como lo oyen. Sucede que Diosdado era astuto, calculador. Él sabía y convenció al mismísimo Chávez de ello, que no era momento para ir a fondo con la Revolución Bolivariana, sino había que continuar la farsa que el propio Diosdado craneó, de que Chávez era un demócrata carta cabal. Un hombre que no suponía una amenaza alguna para la propiedad privada, como había dejado traslucir en las célebres entrevistas que le realizaron Jaime Bailey y Jorge Ramos en los años 98 y 99. No obstante, Diosdado le prometió al comandante que se encargaría muy pronto de conseguir las armas, el dinero, las bases necesarias para el poder absoluto. Desde la cartera de telecomunicaciones, Diosdado logró recaudar más de 400 millones de dólares, incluso por donaciones de magnates mediáticos que luego terminarían expropiados. Y es que sí, como dijo Lenin, hay capitalistas que nos venderán la soga con las que vamos a colgarlos. En Venezuela hubo algunos tan tontos que hasta les compraron la soga. Los fondos fueron directamente al Tesoro Nacional. A cambio de ello, Cabello solicitó dirigir unas unidades de base que habían fundado juntos en la Academia Militar y que Chávez quería resucitar, los círculos bolivarianos. En teoría, se trataría de organizaciones populares, gente común que se alistaba para recibir y repartir beneficios del gobierno y llevar adelante una patriada solidaria. A lo largo de un año, más de un millón de voluntarios se registraron en la oficina de Diosdado y en diciembre de 2001, Chávez tomó juramento a lo que afirmó que serían más de 20.000 células. Sin embargo, quedaría demostrado muy pronto que estas unidades no eran para nada inocentes y tampoco de base. Cabello instruyó a los círculos para que espíen a sus vecinos e informen a las autoridades sobre cualquier actividad contraria al gobierno. No tardaría en repartirles armas y comenzar a entrenarlos de manera extraordinariamente silenciosa puesto que los grandes medios le debían una y le otorgaron entonces un encubrimiento cómplice. Según documentos confidenciales obtenidos por la BBC en el año 2002, Maduro había repartido decenas de miles de pistolas calibre 9 milímetros y de fusiles de asalto AK-47, armando a cada uno de los voluntarios. Las armas fueron importadas de contrabando desde Cuba y militares de la isla se infiltraron en Venezuela para adiestrar a las cuadrillas del círculo. Estamos hablando de civiles de a pie que tenían escasa o nula instrucción. ¿Qué podía salir mal? Bueno, la respuesta llegó un 11 de abril de 2002. Aquella jornada casi un millón de personas marcharon furiosas al centro de Caracas en la protesta más masiva de la historia venezolana. No obstante, en las postrimerías llegando al Palacio de Miraflores una emboscada los envolvió por los flancos. La sincronización fue escalofriante. Mientras el ejército y la policía metropolitana chocaban cuerpo a cuerpo con los protestantes, los simpatizantes armados de la dictadura, sus sicarios de los círculos, con francotiradores apostados en edificios públicos dispararon a mansalva y sin piedad. Las balas, aquellas mismas balas que Diosdado le compró a Pidel Castro, consumaron lo que se conoce como la masacre de El Silencio, con un saldo de 19 inocentes muertos y cientos y cientos de heridos. La cifra fue tan impactante que se activó una rebelión en los cuarteles y para la madrugada el máximo responsable, Hugo Chávez, firmó su renuncia. Ante tales hechos se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Al día siguiente el empresario Pedro Carmona, líder de Fede Cámaras, se autoproclamó presidente de Venezuela y nombró un gobierno de facto. El primer decreto que disolvía todos los poderes públicos de la nación fue firmado por entonces por una joven, María Corina Machado, video muy recomendado, que se acercó al Palacio de Miraflores con el pretexto de felicitar a la esposa de Carmona. En aquellas horas dramáticas, el papel de Diosdado Cabello sería clave. Hoy, más de 20 años después, vuelve a serlo. A diferencia de Nicolás Maduro, que huyó a Colombia maldiciendo 100 veces el nombre de Chávez, pese a que era el convencido, Diosdado se replegó a un lugar secreto de Caracas y desde allí recibió ni más ni menos que al embajador norteamericano Charles Shapiro. ¿Qué le dijo exactamente? No lo sabemos. Pero al cabo de unas horas, Shapiro le bajó el pulgar a Carmona, los militares retrocedieron y el astuto Cabello juró como el nuevo presidente provisional de Venezuela. Y hacer cumplir la constitución y leyes de la república así como los deberes inherentes al cargo para el cual es nombrado en este acto como presidente temporal de la república bolivariana de Venezuela. Sí, lo juro. Y así lo hace que Dios, la patria y el pueblo soberano se lo premie de lo contrario que se lo demanda. Su primera orden, puesto que era un hombre sabio y no se dio el impulso de quedarse allí, fue rescatar a Chávez de la isla de la Horchila donde se encontraba preso y exigiendo que le den 7 millones de dólares para escaparse en paz y un grupo de élite de la armada se encargó de sustraerlo. Restituyó los poderes públicos y finalmente Diosdado le transfirió el bastón de mando al comandante que ahora se lo debía. Literalmente se lo debía. Diosdado ya era el segundo hombre más poderoso de Venezuela sin discusión alguna. En un lapso de cuatro horas Diosdado se sentó por primera vez en un trono que desde entonces y hasta ahora cree que le pertenece. Y sí, aunque dejó el poder en manos del líder primigenio, el poder nunca más lo dejaría él. Las investigaciones sobre la masacre del silencio fueron oportunamente sepultadas. Sin embargo, las grabaciones del 11 de abril mostraban claramente a un puñado de pseudociviles sicarios de los círculos disparando contra la multitud. Según pudo comprobar la prensa internacional, al menos tres de los detenidos eran miembros de los círculos bolivarianos o tenían vínculos directos con sus autoridades. Pero tampoco era necesario hilar tan fino. Lina Ron, una de las más entusiastas lideresas del movimiento, brindó un reportaje a la BBC donde llegó a justificar la matanza. Estamos en guerra civil, somos una amenaza porque por primera vez en la historia del mundo, las masas se unen en una organización verdaderamente democrática. Tenemos todo el derecho a defender al presidente Chávez en caso de golpe de estado, estoy dispuesta a morir por él. Esta clase de fanáticos, alimentados por dinero, son la masa de sustentación del poder de cabello. La naturaleza violenta de sus círculos fue confirmada por Ernesto Albarenga, uno de los fundadores de los mismos, que hoy es un arrepentido y exiliado. Albarenga culpa personalmente a Diosdado de haber convertido un movimiento de trabajo comunitario en un auténtico ejército paramilitar. Cito, en los círculos bolivarianos no hay lugar para la crítica y a todos los miembros se les ha dicho que obedezcan al presidente sin cuestionamiento alguno. Son organizaciones profundamente antidemocráticas, son las camisas pardas de Miraflores. Albarenga llegó a pedir en el parlamento que se disuelvan los círculos, empezando porque el gobierno debe congelar sus fondos anuales que rondan los 14.000 millones de dólares. Como respuesta Diosdado le envió un regalito a su oficina, una bomba debajo del escritorio. La misma fue descubierta justo antes de la detonación. Diez días más tarde una segunda bomba y esta señores sí que explotó. Hubo sangre, hubo heridos, pero afortunadamente ninguna víctima fatal. Lejos de limitar su poder en un discurso televisado, Chávez ya incluso inquietado por la compenetración del Sevin de su inteligencia con los hombres de Maduro, prometió exportar sus círculos bolivarianos a otros países de América y Europa, incluidos Estados Unidos, Argentina y España. Y vaya que lo cumplió. En 2006 fueron descubiertos trabajando en la campaña de Andrés Manuel López Obrador en México, otro líder de izquierda que al mismo tiempo transaba con la embajada y con el narco. Toda su historia criminal desde el fratricidio de su hermano hasta hoy contaba en nuestro nuevo, en nuestro mega documental sobre López Obrador, otro video muy recomendado. Durante tres meses el periodista Francisco Reséndiz se infiltró entre los círculos de Diosdado. Sin saber que eran grabados, algunos miembros admitieron que tenían vínculos directos con las organizaciones guerrilleras, Ejército Popular Revolucionario y con las genocidas FARC de Colombia. El artículo salió publicado en el periódico Crónica. Para vengarse, los bolivarianos tomaron las instalaciones del periódico escoltados por la policía capitalina de López Obrador. Todo esto lo contamos en el documental de López Obrador, pero bueno, volvamos a Venezuela que este tráiler político recién comienza. Y lo que aquí pasó está pasando de a cuotas en México, en Colombia, en Chile, en países donde era impensado que ocurra. Al ordenar el rescate y restitución de Chávez, Diosdado se ganó una confianza absoluta del mandatario, que al mismo tiempo lo miraba con auténtico temor. Temor porque sabía que su dependencia de Diosdado era inevitable y por lo tanto ante él, ese petulante Chávez de aló presidente, ese líder verborrágico y viril, se volvía frágil. En los años consiguientes transitó por los cargos de ministro del interior y ministro de infraestructura y llegaría a la cima al ganar la gobernación del estado de Miranda, uno de los más importantes de la nación que lo llevó a reinar allí entre 2004 y 2008. Aquel mismo año tuvo lugar el referéndum revocatorio de mandato. Lo convocó la plataforma Súmate, plataforma fundada por María Corina Machado con dinero de la CIA y del Departamento de Estado de Estados Unidos. Temiendo una derrota, los círculos bolivarianos volvieron al ruedo, atosigando y apretando a todos los que estamparon su firma. Causaron tanto terror en la población que el propio Chávez sugirió lavarles la imagen. Finalmente, Diosdado informó de su disolución definitiva a principios de 2006, alegando que ya habían cumplido su misión. Y es que sí, Venezuela estaba sometida a sus verdugos. Pero los activistas tienen otra versión de la historia. En sus palabras, los dirigentes del movimiento Quinta República temieron que los círculos se volviesen tan poderosos que compitiesen contra ellos. Traducción, Chávez realmente pensaba que Diosdado se le iba de las manos. Buscando cuestionar su poder en 2007, disolvió el MBR y conformó el Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue con ese logo en la boleta que Diosdado buscó ser reelecto como gobernador en 2008. Sin embargo, caería derrotado frente a Enrique Capriles, el nuevo líder de la escuálida oposición. Cuando Chávez se enteró de un zampaso en la mesa. ¡Que le rompan los cabellos a cabello, carajo! Y sí, su derrota fue la más humillante pérdida de todos los comicios federales. Cuando asumió el nuevo gobernador salieron a relucir todos los trapos sucios de su gestión, que eran muchísimos. Remodelaciones nunca terminadas, vehículos pagados hasta 30 veces la unidad, compra de terrenos inmuebles con sobreprecio, piscinas olímpicas que terminaron en manos de su propia familia como residencia de vacaciones. El expediente negro de Miranda concluyó que usurparon 480 millones de bolívares, la friolera de 223 millones de dólares de la época. Y esto era sólo la punta del iceberg. Desde la masacre del silencio, Diosdado había construido una intrincada red de poder, acumulando influencias en sectores cruciales como los empresarios ricos o las fuerzas armadas, donde logró el nombramiento de 36 generales de su promoción. Estos controlaban áreas estratégicas de vivienda, vialidad, importaciones, distribución de alimentos y de divisas, del cual su amigo personal y ex asistente Manuel Barroso fue presidente durante años. Por último, en 2008, logró posicionar a su hermano menor, José David Cabello, a la cabeza del CENIAT, tema de recaudación de impuestos y aduanas. Era un pulpo que ahora también controlaba el equivalente a Hacienda en España, a la FIPA Argentina o al IRS de Estados Unidos. Una máquina recaudatoria. ¡Voraz! En muchos de nuestros programas hemos tratado con villanos verdaderamente de película. Pero en este caso hablamos de alguien realmente excéntrico. A José David le faltaba un brazo y para cubrirlo solía usar nada menos que un Garfio. Sí, como un asesino en serie o como un pirata o como una mezcla de ambas cosas. Pero pronto subió de nivel y pasó de Garfio a Terminator, adquiriendo una lujosa prótesis de 35 mil dólares. Este imponente brazo robot equivale a casi 2 mil salarios mínimos de un venezolano promedio que tendría que trabajar 162 años para conseguirlo. Mientras tanto, el CENIAT era el lugar de los peores escándalos de corrupción de Venezuela. Como a la vez que el jefe del organismo de la ciudad de La Guaira fue arrestado con 4 millones de bolívares en un piso de Caracas. José David también fue director del aeropuerto internacional Simón Bolívar y de la aerolínea Conviasa. Fue a través de él que Diosdado pasó a controlar todo el dinero y todo el tráfico aeronáutico del país. Por ello, nadie se sorprendió cuando el Miami Herald publicó documentos de la DEA que lo mostraban como el jefe tristemente célebre del cartel de los soles junto a su hermano como el tesorero. Hagamos un poco de historia. El término los soles fue utilizado por primera vez en 1993 cuando dos generales de la Guardia Nacional fueron investigados por narcotráfico y otros delitos conexos. Su nombre deriva del sol dorado de Carabobo, la gran insignia castrense que reciben desde los generales de brigada hasta los generales en jefe. Se sabe que estuvieron activos en los 90 siempre vinculados al ejército pero el verdadero salto de calidad ocurriría durante nuestro siglo y me preguntarán ¿qué ocurrió? Bueno, en 2002 hubo dos hechos claves la interrupción del proceso de paz entre las FARC es decir las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno del entonces presidente colombiano Andrés Pastrana. Esto implicó que los insurgentes perdieran territorio seguro al sur de Colombia lo que los obligó a verse en la necesidad de buscar otro refugio. El segundo hecho clave correspondería al fallido golpe de estado a Hugo Chávez. Los efectos del golpe llevaron a Chávez a limitar su círculo de confianza y muchos cargos de influencia o lucrativos se entregaron a los individuos más fieles del ejército. Y es finalmente aquí donde aparece nuestro protagonista Diosdado que supo aprovechar en su beneficio la confianza depositada por el comandante. Finalmente según los registros de la DEA en 2005 el líder bolivariano ordenó una serie de reuniones para discutir el ingreso en el negocio de la droga. Según señalan los documentos Chávez instó al grupo a promover sus objetivos políticos incluida la lucha contra los Estados Unidos inundando el país de cocaína. En el grupo estaban Diosdado Cabello el mayor general Hugo Carvajal el entonces ministro de defensa Henry Rangel Silva y otros más. Las órdenes del comandante fueron precisas coordinarse con los guerrilleros de las FARC estipulando que los organismos policiales no interfirieran en las operaciones. En un principio Diosdado era uno más de los lugartenientes de Chávez pero no demoraría en llegar a la cima. Un ex miembro del cartel lo definió así Diosdado es el jefe de todo es el zar de la cocaína. Si hubo un hombre clave en su vertiginoso ascenso ese fue José David Cabello. A través del CENIAT el clan controló todas las aduanas y desplegó una ola de expropiaciones que los llevaron a construir un imperio. En 2009 un cable de la embajada de Estados Unidos filtrado por Wikileaks lo describió como un acumulador de gran poder y control sobre el aparato del régimen. Lo consideraba dueño de una fortuna privada a menudo por medio de la intimidación entre bastidores. Y por si faltaran pruebas un banco alemán denunció al Banco Central de Venezuela que Cabello poseía una cuenta de más de 21 millones de dólares todo bajo testaferros. Pero ¿de dónde viene esa fortuna además del narcotráfico? Siempre presuntamente puesto que el régimen oculta toda la información. Diosdado posee la empresa de motos Vera la línea deportiva RS21 la cadena Farma Horro las industrias pesqueras Acebeba en Cumaná y Atún Margarita y la fábrica de motos Empire también es accionista mayoritario de las tiendas Sigo y Navibus Ferry y posee 43 propiedades inmobiliarias entre ellas el Hotel Guadalupe el Centro Comercial Líder y el Centro Comercial Costa Azul. Por otro lado posee acciones en el metro de Caracas y escuchen esto porque en realidad las acciones son del estado de Miranda es decir las adquirieron como institución pública. Sin embargo cuando asumió Capriles su nombre privado seguía saliendo en la lista de accionistas ya vemos que el marxismo nuevamente no es más que humo para las masas los mismos cables de Wikileaks mencionaban que el propio Chávez podría estar preocupado por la creciente influencia de Diosdado Cabello pero que era incapaz de disminuirla ya era demasiado tarde su influencia era demasiado amplia como para deshacerse de él en 2009 Chávez lo nombró ministro de horas públicas y fue allí donde realizó acuerdos bilaterales con el dictador Lukashenko de Bielorrusia para construir 30.000 viviendas en Venezuela puesto que entre dictadores se entienden en paralelo volvió a dirigir la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel donde ya no tuvo una impronta liberal sino que al contrario se convirtió en el gran censor del régimen promulgando la ley de responsabilidad social en los medios es grato dirigirme a ustedes para notificarles que estarán fuera del aire esta fue la cálida nota enviada a 34 emisoras de radio a lo largo de Venezuela que en la navidad de 2009 quedaron inhabilitadas horas atrás Diosdado Cabello había anunciado oficialmente su cierre con el argumento de que lavaban el cerebro del pueblo incluso lanzó un mensaje extorsivo y cito estas son las primeras 34 emisoras recibimos la instrucción del comandante de acabar con el latifundio mediático y lo vamos a hacer si la oligarquía no ceden sus privilegios por las buenas el pueblo la va a obligar por las malas no estamos jugando otras 250 emisoras 40 televisiones regionales y 210 estaciones de radio fueron obligadas a quedar en manos del estado se trataba de una medida quirúrgica en Venezuela la radio llegaba donde no lo hace la televisión suena en el campo en las fábricas en el autobús es decir sobre todo es el pueblo humilde quien la escucha en definitiva lo que temían era la rebelión popular en 2010 Diosdado fue elegido diputado por el estado de Mónagas llegando por primera vez a la asamblea nacional de Venezuela le tomaría solo un año llegar a ser presidente del parlamento por entonces la enfermedad de Hugo Chávez era casi terminal Cabello estuvo en el selecto grupo que viajaba a La Habana a reunirse con él junto con Nicolás Maduro y Cilia Flores toda una paradoja pues siempre había mirado con recelo la relación entre ambas dictaduras la bolivariana y la de Fidel sin embargo había motivos para mostrarse activo la carrera por la sucesión había comenzado eran muchos los observadores que señalaban a Cabello como el heredero natural de Chávez pero puertas adentro el fouché del Caribe iba perdiendo casilleros su amor por el dinero lo llevó a ser bautizado por algunos como la derecha endógena de la revolución en una emisión televisada de 2012 Chávez le recomendó inesperadamente que se presentara a la gobernación del remoto estado de Mónagas la propuesta olía a exilio político y Cabello se negó en su lugar y en un acto de total provocación pidió que la candidatura cayera en manos de su hermano José David esta era una vieja obsesión familiar que venía desde el 2008 sin embargo su pedido fue denegado por el gobernador de aquel estado me refiero a José Gregorio el gato briseño uno de los mayores enemigos de Diosdado Cabello el monaguense tomó nota y la venganza no tardaría en llegar durante el verano del 2012 dos hombres vestidos con jeans y franelas entraron a un gimnasio de la ciudad monaguense de Maturín como si fueran los dueños del lugar portando metralletas en sus manos se acercaron a la encargada de la recepción y le preguntaron si el gobernador del estado se encontraba allí si lo está contestó en ese momento un guardia al ver sus metrallas agarra el radio y a viva voz grita urgente acaban de entrar hombres armados fueron estas sus últimas palabras dado que una ráfaga de disparos de 9 milímetros lo atravesó por completo enviando al suelo a todos los que se encontraban haciendo ejercicio entre ellos se hallaba el gato briseño lo que siguió fue un breve pero intenso tiroteo con más de 50 disparos efectuados cuando el humo se disipó uno de los sicarios estaba tendido en el suelo con un disparo en la cabeza y el otro que habría sufrido una herida fue capturado briseño conmocionado y sin aliento pero aún vivo recibió a los 5 minutos una llamada de Hugo Chávez gato ¿qué pasó? preguntó este presidente yo presumo que fue un atentado y no tengo ninguna duda de que fue Dios dado respondió el gato los motivos de cabello para odiar a briseño eran múltiples el enfrentamiento comenzó en 2008 cuando como les contamos quiso imponer en el cargo a su hermano la razón de esto era el sueño de su madre de que uno de sus hijos fuese gobernador de Mónagas como briseño se negó fue entonces cuando comenzó la confrontación en sus palabras el tipo usó su poder para evitar que yo ganara las elecciones y luego permaneciera en el cargo mencionó briseño unas semanas antes del atentado el gato briseño había enviado informes detallados a Chávez alegando que cabello y José David dirigían una extensa operación de narcotráfico y lavado de dinero los cargamentos de cocaína salían de Colombia y eran transportados a grandes ranchos ganaderos y comprados por testaferros en Mónagas y desde allí sacados del país en barco o en avioneta Chávez no sólo conocía los movimientos del narcotráfico pues él mismo escogió a cabello para ayudar a dirigirlo aunque por supuesto se le había ido de las manos el caso es que para Briseño fue el principio del fin un mes después del intento de asesinato Diosdado envió tanques de la Guardia Nacional con armas de asalto a capturar el cuartel general de la policía la misma fue disuelta dándole vía libre a los criminales finalmente el gobernador terminó de enemistarse con Chávez cuando una fuga masiva de petróleo contaminó el río Guarapiche Briseño se negó a restablecer el servicio de agua a pesar de las presiones si hubiera obedecido los 600.000 habitantes de la ciudad de Maturín hubieran ingerido toxinas mortales su hidalguía le valió un pasaje a Madrid huyendo por segunda vez de las balas del régimen pero bueno jugar al padrino no sería gratuito para Diosdado el 8 de diciembre de 2012 Chávez anunció que el heredero al trono sería Nicolás Maduro si algo ocurriera repito que me inhabilitara de alguna manera yo Nicolás Maduro no solo en esa situación debe concluir como manda la constitución el periodo sino que mi opinión firme plena como la luna llena irrevocable absoluta total es que en ese escenario que obligaría a convocar como manda la constitución de nuevo a elecciones presidenciales ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela yo se los pido desde mi corazón dicen las malas lenguas que Cabello aceptó con resentimiento pero realmente había perdido la contienda como te demostraremos a continuación definitivamente no con Chávez muerto los tentáculos de su poder en las sombras ya no tenían un líder fuerte que los contenga rápidamente Diosdado se hizo amo y señor de la asamblea la que gobernaría como un feudo durante la sesión del 15 de abril del 2013 dejó sin palabras a todos los opositores mientras los despojó de sus fueros y les suspendió los salarios todos los que no reconocieran a Nicolás Maduro como presidente legítimo perderían sus derechos de diputados no le voy a dar el derecho de palabra pueden meterse donde quieran vayan a declarar en Globovisión pero aquí no aquí no van a tener el derecho de palabra si no reconocen a Nicolás no reconocen las instituciones aquí en esta asamblea no tienen derecho de palabra incluso se atrevió a amenazarlos indicándoles que con el líder muerto la violencia contra los enemigos sería implacable el muro de contención de esta revolución se llamaba Hugo Chávez y solo el pensamiento y la inspiración del comandante Chávez nos tiene a nosotros frenados de esta manera de las palabras pasó a los hechos y en esa misma sesión los legisladores chavistas dieron una brutal paliza a la oposición uno de ellos William Dávila recibió una herida en la cabeza que ameritó 16 puntos de sutura por parte del oficial Elvis Amoroso quien declaró bien hecho que le dieron la violencia se repitió dos semanas más tarde y tuvo como protagonista a María Corina Machado un infame 2 de mayo tuvo lugar una violenta reña en la asamblea nacional presidida por el mentado cabello los diputados de la oposición reclamaban enfáticamente que se cuenten de nuevo las boletas en aquel instante los chavistas se pusieron de pie y comenzaron a agredirlos físicamente en medio de la trifulca la diputada socialista Nancy Asensio se acercó a Machado y sin ningún motivo le golpeó la cara y la tumbó al suelo la violencia parecía no acabar en el hemiciclo después de unos minutos María Corina se dirigió al puesto de cabello a increparlo cito cuando me dirigí al presidente de la asamblea nacional para que detuviese el horror de lo que estaba ocurriendo lo que obtuve por parte del diputado cabello fueron sonrisas pareciera que estaba disfrutando sádico lo que allí estaba aconteciendo cuando se agredía de manera cobarde a hombres y mujeres en ese mismo momento Asensio la tomó del pelo a traición y volvió a arrojarla al piso donde acabó de molerla puñetazos el diagnóstico médico arrojó cuatro fracturas en los huesos de la región nasal y una grave lesión en la cervical producto de aquel calón de cabellos la siguiente imagen vale más que mil palabras luego de la paliza Machado tuvo que operarse la nariz tres veces y con despiadado cinismo los chavistas la acusaron de aprovechar para hacerse una nariz más bonita cual frívola burguesa que era si es que son malos malos el infierno de aquella tarde se propagaría por toda la nación que el ascenso de maduro marcó el ocaso de la primavera económica el precio internacional del petróleo se había derrumbado y comenzaron a escasear los alimentos y las medicinas al fin y al cabo todo el sistema de mercado había sido aniquilado por las locuras socialistas de siempre hartos de la miseria miles de jóvenes se volcaron a las calles sin importarle su destino porque si protestar en Venezuela es no saber si uno vuelve vivo a casa esa noche el 12 de febrero de 2014 Machado y el nuevo líder opositor Leopoldo López llamaron a marchar en 38 ciudades del país por el día de la juventud solo en Caracas grupos paramilitares abrieron fuego con balas de plomo por expresa orden de Maduro hiriendo en la cabeza al estudiante Basild Acosta de 23 años que moriría horas más tarde en el hospital Vargas se convirtió en el primer mártir de la era Maduro Robert Riedman de 31 años ayudó a asistir a Basild mientras se desangraba tres horas después en el municipio Chacao los mismos grupos paramilitares se encargarían de asesinarlo aquella masacre dejó un saldo de 43 fallecidos 878 heridos y más de 2.500 presos en esos días de represión a Ciaga Machado fue nombrada embajadora alterna de Panamá ante la OEA donde denunció las atrocidades y las violaciones de los derechos humanos del régimen curioso ¿no? que haya terminado trabajando para el gobierno de Panamá como castigo Diosdado Cabello la expulsó del Congreso y el Tribunal Supremo de Justicia la inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años acusándola de traición a la patria y de planes magnicidas contra Maduro sí como oyeron Machado fue acusado de querer matar a Nicolás Maduro falta que dijeran que con sus propias manos plan según las versiones oficialistas fue fraguado con el embajador norteamericano en Colombia Kevin Whittaker y consistía en generar violencia en las calles para derrocar al gobierno Diosdado Cabello incluso salió en televisión prometiendo presentar pruebas como ahora prometen las actas y llevamos tres semanas esperando por supuesto una denuncia totalmente absurda los únicos que morían por salir a la calle eran los venezolanos y no morían por accidente morían asesinados por las fuerzas represivas de la dictadura quizás Diosdado Cabello no era el presidente pero sin duda vivía como un rey en 2013 ya poseía una finca y una mansión exclusiva en la urbanización San Miguel Country Club que superaba los 1.3 millones de dólares pero cuando quería gozar de verdad se retiraba a su lujosa casa en la isla caribeña de Aruba donde siquiera su esposa era invitada en 2014 Cabello se convirtió en el heredero de Hugo Chávez y no estoy hablando de política sino de televisión durante 10 años todos los domingos Venezuela sintonizó a lo presidente el show donde el comandante contaba las anécdotas expropiaba empresas hacía reuniones de gabinete y hasta cantaba probablemente era muy difícil superarlo quizás hasta imposible pero Diosdado no temía el fracaso y salió al aire con con el mazo dando en el nuevo primetime de la política a veces luce amenazante hace gala de un verbo mordaz descalifica y amenaza a los dirigentes opositores a quienes llama la charca el lo basal un garrote al estilo de los pica piedra está siempre sobre la mesa del set y nunca falta una silla vacía en la primera fila con la foto en una de las emisiones más siniestras escrachó a sus enemigos mostrando conversaciones privadas que los servicios de inteligencia grabaron ilegalmente como si fuera la alemania oriental en la película la vida de los otros también cuenta con una cartelera donde lee los principales titulares y tweets de la semana atacando y amenazando a los medios de comunicación y eso no quita que de vez en cuando Diosdado luzca encantador como la vez que contestó al tuitero argentino el buni el buni quien será este tipo el buni en Venezuela hay un programa de 4 horas por día dedicado a leer tweets tweets de la gente puteando maduro y contestarle KJJ ¿qué es esto? KJJ ¿qué será? ¿ah? encima como son repobres no tienen una pantalla y los tienen que imprimir eso sí es verdad eso sí es verdad eso sí es verdad buni en el programa de Diosdado el diario el nacional se transformaría en el nacional haciendo referencia al partido nacional socialista obrero alemán y el portal de noticias la patilla se convertiría en la patilla podrida curiosamente al otro lado del océano otro político zurdo devenido en showman empezó a imitarlo nos referimos a Juan Carlos Monedero quien desde su programa en la frontera descuartiza a los diarios de derechas mientras los acusa de fascistas y de mentirosos hablando del inmundo y el ok sicario para referirse a los periódicos el mundo y ok diario ¿será esto solo una coincidencia? bueno no hay que olvidar que la fundación CEPS de cuyo patronato han formado parte Juan Carlos Monedero Pablo Iglesias Íñigo Arrejón Luis Alegre Carolina Vezcanza y otros líderes de Podemos quienes han cobrado durante toda una década más de 4 millones de euros por supuestas labores de asesoramiento al gobierno de Venezuela varios de los informes enviados por el CEPS a Caracas exponían las tácticas para denigrar y desacreditar a los líderes de la oposición como las que salen en pantalla de ambos países Podemos es un ejemplo del chavismo en el mundo no en vano Cabello ha llegado a decir que Podemos es el chavismo que anda dando vueltas por el mundo entero en febrero de 2014 una deslumbrante jovencita apareció en la emisión donde con el mazo dando con lágrimas de emoción la chica de 21 años cantó invencible tema de autoría propia que iba dedicado al fallecido presidente Hugo Chávez cuando aparecieron los créditos su nombre se dibujó en la pantalla Daniela Cabello la hija de Diosdado hasta entonces era casi desconocida había acompañado a Chávez en su última campaña y luego de su muerte compuso el tema Chávez seguirá contigo dedicado a su hija pero el impulso artístico le llegó cuando conoció a Omar Acedo ex integrante de la agrupación Calle Ciega y otro simpatizante del chavismo desde 2012 la hija de Diosdado cautivó rápidamente a los propagandistas del régimen que buscaron convertirla en la gran influencer del mismo o como a veces le decían la musa del chavismo y la verdad que no le fue tan fácil puesto que durante la presentación en el festival Suena Caracas del año 2014 fue abucheada por el público al grito de asesina hija de pero con el tiempo sus fotos en Instagram pasaron de tener 248 me gustas a superar los 2000 ya sea por una selfie una imagen familiar o una cena con las amigas tampoco es una locura pero tratándose de una influencer chavista no estaba nada mal el régimen no dudó en rentabilizar su éxito Daniela cuenta día a día a sus miles de seguidores su idílica vida junto a su familia y presenta a su padre el mismo asesino acusado de narcotráfico como un hombre cariñoso y divertido en su rol de cantante Daniela llegó a pisar el teatro Karl Marx de La Habana o la Expo Verdad en la ciudad de Madrid cada vez que lo hace hace propaganda de las grandes gestas de la revolución bolivariana eso sí siempre se presenta en festivales porque si hiciera sus propios conciertos nadie asistiría durante una rueda de prensa en el mes de agosto del 2015 el jerarca chavista Tarek El Aizami difundió el video de un sicario de nombre José Pérez Benta detenido por descuartizar a su mujer donde consignaba que le ofrecieron 500.000 dólares para asesinar a Daniela Cabello la propuesta habría venido de la civil antichavista Andrea González y de su marido Dani Gabriel Abreu Abreu ¿Quién es ella? Andrea Bles es una persona una muchacha de la resistencia pero de la gente ráica ráica ¿Ella de alguna manera te incitó a ejecutar a mi plan? Sí ¿Cómo jugaron? Había un plan que era ella tenía la dirección de dos propiedades del presidente de la Asamblea Nacional el diputado Eduardo Cabello donde ella estaba 100% que había confirmado visualmente que en una de esas casas pernotaba la hija de la Asamblea Nacional de Eduardo Cabello Daniela Cabello y el plan consistía en que ella tenía uno agente plata de organización y el otro que manejaba el armamento el plan era quitarle la vida a esa muchacha ella quería quitarle la vida a esa muchacha ¿Ella te contactó a ti para que...? Sí me ofreció para que participara allí en el servicio ¿De qué manera iba a participar ahí? Directamente para que abordara también con armamento y por el tipo que tenía los armamentos según Andrea era fusil era fusil o sea ella estaba hablando con la gente que manejaba fusil y el otro tipo que iba a pasar que iba a pasar a un hombre que manejaba cantidad importante en dinero en dólares Sin pruebas ni garantías judiciales la dictadura acabó deteniendo a la acusada que ni siquiera se había metido en política y apenas se dedicaba a ir a algunas marchas civiles o tuitear en contra de los abusos del chavismo Poco después el medio Runrunes informó que Pérez el supuesto sicario era en realidad un infiltrado del gobierno dentro de la oposición El nepotismo de Diosdado Cabello no hizo más que seguir creciendo En 2015 su esposa Marleni Contreras fue ascendida ministra del turismo He decidido sustituyendo al compañero Andrés Gizarra que va a nuevas tareas designar a la compañera diputada Marleni Contreras como nueva ministra de turismo Marleni Contreras gran compañera que en estos cinco años como diputada bueno ha estado en las comunidades trabajando gran conocedora de todos estos temas los ha estudiado a fondo Marleni bienvenida al gobierno bolivariano una mujer que se suma luego sería ministra de obras públicas y ahora es diputada en la asamblea nacional todas áreas claves con las que Diosdado controla su imperio de la cocaína aquel mismo año el ex jefe de seguridad presidencial de Chávez Leamsi Salazar aseguró que Cabello es el jefe del cártel de los soles el artículo del periódico ABC detalla además que los soles ya distribuían en Europa cerca del 90% de la producción colombiana de estupefacientes utilizando España como principal ruta de llegada lo cual explica mucho y ya hablaremos pronto del ruin personaje de Rodríguez Zapatero desde Valencia capital del estado de Carabobo salió en el 2002 un jet bombardier con 1.2 toneladas de cocaína de las caspas de Atahualpa que llegó directamente a las islas canarias en el 2013 autoridades españolas capturaron cerca de Cabo Verde una embarcación que había salido de la zona del Orinoco con 2 toneladas de la sustancia y en septiembre se encontraron 1.3 toneladas de cocaína en un avión de Air France que cubría la ruta Caracas-Paris la mafia aeroportuaria de Diosdado Cabello ya no podía disimularse se le salía por los poros pero lo mismo pasaba con la mafia legalizada es decir con el estado ese año las fuerzas de choque de cabello ocuparon las tiendas del supermercado día a día una empresa privada acusada injustamente de fomentar la escasez para irritar al pueblo venezolano y generar así una guerra económica no contento con ello esa misma semana ordenó la intervención de la cadena Farmatodo una importante red de farmacias en todo el país solo porque en las 167 sucursales se generaban filas en las puertas de sus locales puesto como siempre los tiranos socialistas buscando exorcizar sus propias culpas por sus desmanes económicos y proyectándose en sus víctimas mientras se burlaban del hombre del pueblo los pocos productos importados por Venezuela terminaban acumulándose en los almacenes de funcionarios corruptos fundamentalmente de Diosgado y se vendían en el mercado negro a precios exorbitantes pero para Cabello esto era motivo risible como cuando amenazó con expropiar a Vanesco y consumo cinismo le inventó un nuevo nombre frente a un público que aplaudía carcajada carcajada me pasó un patriota cooperante para evaluar esto no Vanesco Vanesco Banco Nacional de Economía Social y Comunal ¿verdad? gracias claro Vanesco Banco Nacional de Economía Social y Comunal miren los asalariados miren los asalariados a la bola a la bola Alejandro Arma supongamos que lo de Vanesco es cierto Cabello específicamente habló de una compra en millones de dólares o sea hello por culpa de Trump no hay dólares para comprar alimentos y medicinas pero si para comprar un banco le voy a echar un cuento cuando Vanesco pasa a ser Banco Nacional de Economía Social Comunal queda bonito ¿verdad? ¿verdad? digo yo ya en 2016 una denuncia presentada en la corte de Miami por el activista Thor Halvors en Mendoza alegó que Diosdado recibió 50 millones de verdes crocantes dólares en materia de sobornos por parte de la compañía energética Derwick Associated la suma por supuesto habría sido pagada por debajo de la mesa la firma buscaba garantizarse así contratos en las plantas eléctricas en medio de una terrible crisis energética que asolaba al país y lo dejaba en permanente oscuridad el caso es que la filtración enfadó a Diosdado en demasía el 13 de agosto de 2017 Miami Herald informó que el chavista había contactado a sicarios mexicanos para asesinar al senador Marco Rubio republicano del estado de Florida el departamento de seguridad nacional no pudo verificar todos los detalles de la amenaza pero sin duda Diosdado logró asustarlo pudo verse a Rubio caminando en Washington D.C. con una exagerada dotación de personal de seguridad mientras las protestas volvieron a inundar las calles venezolanas desde los estudios de con el mazo dando Diosdado anunció que activaría una operación para perseguir a todas las personas que importasen elementos terroristas no obstante lo más llamativo fue el nombre que eligió para la represión Tum Tum se trata de una referencia al sonido de una puerta cuando es tocada por las fuerzas de seguridad Tum 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 ¿Y qué fue la operación Tum Tum? Pues bueno una cacería policial que perdura hasta el día de hoy miles de detenciones arbitrarias testimonios aterradores de personas interceptadas requisadas invadidas en su privacidad vejadas y hostigadas por gorilas los venezolanos ya lo saben cuando en la televisión Diosdado dice se viene el Tum Tum temen por sus vidas solo en 2017 fueron aniquiladas 157 almas el número ascendió a 227 en 2018 y a 143 en 2019 pilas y pilas de cadáveres caídos bajo el yugo de un perverso que se burlaba de ellos a través de las pantallas que le daba un nombre infantil a sus muertes y lo cantaba como villancico navideño Tum 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 Maduro Tum Tum parece hacer referencia al operativo al ritmo de una melodía Tocorom es una cárcel de máxima seguridad Maduro dijo que hasta el martes habían detenido más de 2200 personas a quienes calificó de terroristas pero de todas las víctimas de Diosdado hay una cuya historia realmente hiela la sangre es la de Reyes Hernández González un empresario ganadero que aprendería por las malas que vivir en los llanos venezolanos del siglo XXI puede ser igual o más salvaje que en centurias anteriores ubicado a 190 millas al norte de la frontera de Venezuela con Colombia el rancho Chaparralito perteneció a su familia durante tres décadas contaba con 3.300 hectáreas unas 7.500 cabezas de ganado y 3.700 búfanos de agua su geografía era ideal para la prosperidad ubicado en uno de los tramos más elevados de los llanos de Apure sus tierras permanecían secas en la temporada de lluvias mientras el resto del estado se hundían las inundaciones pero la verdadera distinción es su pista de aterrizaje pavimentada construida en 1967 imagínense qué clase de personas mirarían con mucho interés aquella pista de aterrizaje corría el 2017 un general del ejército venezolano se acercó a Reyes por primera vez y dijo que tenía un mensaje para él le pasó el teléfono móvil y el ganadero se encontró hablando en directo con el mismísimo dios dado cabello oye compa cómo estás saludos mira hermano para hablar mejor tú me puedes venir a mi programa la semana que viene en maturín bueno listo compa yo le espero por aquí y aquí hablaremos pocos días después lo buscaron en un avión privado que aterrizó en su pista sin consentimiento y se lo llevaron por las malas hasta la capital donde estuvo en primera fila de con el mazo dando cuando el ciclo terminó cabello lo invitó a su camarino para una reunión privada aunque nunca mencionó su rancho de los llanos Hernández supo que tenía un verdadero problema en sus manos poco después varios generales comenzaron a llamarlo insistentemente a atosigarlo en su teléfono celular recomendándole que tendría que vender la oferta final provino del asociado de cabello Luis Bracho quien le sentenció que estaba autorizado a ofrecer 13 millones de dólares por todo el ato y que Hernández solo se le permitiría llevarse su ropa y a su padre muerto cuyo cuerpo había sido enterrado en la propiedad cuando Reyes preguntó por qué tanto interesa en sus tierras no estaban a la venta Bracho le dijo que los compradores eran la gente del sol tú eres un hombre inteligente no te pongas a luchar saldrás malherido y así cerró una conversación mafiosa sin embargo era una oferta que Hernández no quería aceptar las tierras eran el legado de su padre y de su abuelo y antes de morir su progenitor le pidió a su familia que nunca se deshacieran de ellas tras charlarlo con su madre y sus hermanos Reyes le notificó a Bracho que le agradecía la propuesta pero que no vendería su propiedad claro lo entiendo y en las siguientes semanas reinó el silencio su teléfono dejó de sonar los generales dejaron de atosigarlo lo que el pobre Hernández no contempló es que se trataba de la calma que antecede al huracán el 11 de septiembre de 2017 un grupo de 40 uniformados se presentó en su finca para realizar un allanamiento presuntamente la operación era para buscar armas no hallaron nada y carecían de una orden de arresto sin embargo lo golpearon en forma feroz lo tiraron al suelo y se lo llevaron esposado y arrastrado hasta la sede de la DGCIM en Caracas apenas llegó al edificio Reyes pidió utilizar el baño pues se estaba recuperando de una cirugía gástrica entonces se topó de frente con el mismísimo demonio Alexander Enrique Granco Arteaga se trata de un oficial de inteligencia militar que Diosdado utilizaba para las tareas sucias fue señalado por organismos internacionales como autor de una serie de crímenes de lesa humanidad incluidas todo tipo de torturas y ejecuciones extrajudiciales Granco le negó el baño a Hernández y con tono burlón le gritó cágate para que te comas tu mierda luego si te cagas te comes la mierda hijo de p*** entonces un oficial se le acercó a Granco y en susurros le dijo mira hombre vale yo creo que lo mejor es que le prestes el baño porque ese carajo es inocente yo me lo traje para cumplir la orden pero si ese carajo se te llega a morir aquí estaremos en problemas Diosdado habló con él en persona sería incriminatorio luego de satisfacer sus necesidades Hernández fue conducido a una pequeña sala de espera donde permaneció sentado durante tres días esposado a una silla antes de ser trasladado a una habitación todavía más pequeña y más oscura un húmedo espacio de dos metros por dos metros donde pasaban entre seis y doce detenidos a la vez todos estos aguardaban a pie su suerte en una especie de limbo sin saber si serían acusados trasladados liberados o ejecutados ahí mismo sitio era conocido como el ascensor pues contaba con una puerta de ascensor que no funcionaba en uno de sus lados como no cabía el lugar para que todos pudiesen acostarse los reos debían hacer turnos para que algunos pudiesen dormir mientras los otros seguían de pie pero en palabras de Hernández lo peor recién estaba por venir tras un año detenido en el ascensor Reyes fue trasladado a un sector del DGCIM conocido como la casa de los sueños hogar de los presos políticos allí se encontró con el general y ex ministro del interior Miguel Rodríguez Torres el ex infante de marina estadounidense Matthew Heath y el ex ministro de defensa Raúl Baduel a excepción del primero todos los reclusos de la casa de los sueños eran torturados sistemáticamente el trato fue salvaje vi a generales llorando a lágrima suelta recuerda el pobre Reyes un mártire de su defensa de la propiedad privada fue por aquella época que Granco se involucró mucho más en su caso dirigiendo personalmente las sesiones de tormentos a veces lo golpeaban colgado de las muñecas con los pies levitando a medio metro sobre el piso otras veces le aplicaban electricidad en los testículos y el ano y cuando no le ponían una bolsa de plástico en la cabeza y le rociaban insecticida en el interior lo único que querían era que él cediese el rancho le dijeron que su jefe a quien no nombraron quería el hato chaparralito ya ahora mismo para que tú puedas salir de aquí tienes que ceder la finca y darnos además un millón de dólares pero Reyes no estaba dispuesto a entregar su finca ni tenía el millón de dólares así que su infierno su pesadilla dantesca se perpetuaría todo esto lo narramos en un estricto contexto educativo documental y periodístico omitiendo detalles explícitos cumpliendo con las normas de esta plataforma pero fundamentalmente con nuestro deber periodístico estas son las situaciones desgarradoras que ocurren en la Venezuela de hoy compartan en whatsapp compartan en twitter compartan en telegram no permitan que el mundo se calle y cierre los ojos ante esta ignominia retomo durante una de las sesiones de 2021 nuevamente colgando de las muñecas le aplicaron descargas eléctricas cuando de repente la víctima colapsó los enfermeros dijeron que habría sufrido un infarto y debía ser trasladado al hospital militar o moriría de inmediato allí los médicos lograron estabilizarlo y por primera vez en cuatro años Hernández pudo ver a su familia cuatro años lágrimas en los ojos de sus hijos sangre hasta en el último centímetro de la cama como no había prueba alguna en su contra los fiscales chavistas tenían dificultades para proceder contra él y acabaron recomendándole que se declarase culpable de un cargo menor así sería condenado a 27 meses tiempo de pena que ya había cumplido en la casa de los sueños tal cual como le pasó al héroe Julian Assange pero eso le hizo Estados Unidos documental muy recomendado sobre el principal y más heroico periodista de nuestro tiempo sus abogados le recomendaron a Hernández que aceptase y fue liberado al cabo de unos días sin embargo no tuvo tiempo de festejar apenas llegó al departamento de su madre en Caracas uno de sus hermanos lo llamó diciéndole que los oficiales de inteligencia militar lo estaban buscando creo que te quieren matar te soltaron para limpiarte Hernández desesperado condujo de regreso a la sede de inteligencia militar para entregarse y dijo a los funcionarios que no entendía lo que estaba pasando ya soy un hombre libre lo dice la ley que iluso sin inmutarse le dijeron que en su rancho encontraron una granada de humo y balas de fusil y un juez del estado Apure había ordenado nuevamente su reclusión Hernández cayó de rodillas y se puso a llorar y pasó otro año más encerrado en la unidad de inteligencia militar antes de ser trasladado a Apure para enfrentar la nueva acusación el juez liberó a este pobre hombre y finalmente después de haber conocido los siete círculos del infierno se dirigió a su rancho con la esperanza de hallar la paz pero no cito cuando llegó a la finca sale el fiscal superior de Apure y le dice carajo reyes me acaba de llamar Diosdado Cabello y me acaba de mentar la madre que porque la fiscalía no hizo un efecto suspensivo de la decisión del juez así que te van a agarrar ahorita y entonces Hernández dijo basta se subió al auto dejó todas sus pertenencias y su vida atrás y se dirigió hacia la frontera para abandonar el país juez que falló en su favor al vermo Jaime Gómez y su abogado Juan Carlos Guillén González no corrieron con la misma suerte ambos fueron detenidos y enfrentan acusaciones de corrupción esta historia es tan solo una de tantas y un testimonio vivo de la pesadilla totalitaria que siguen padeciendo millones de seres humanos en Venezuela mientras yo les narro esto y ustedes escuchan no podemos dejarlos solos dicho esto volvamos al 2017 donde la represión y la muerte seguían esparciéndose por las calles caraqueñas aquel año Venezuela se convirtió oficialmente en una dictadura diluyendo la asamblea nacional por una constituyente totalmente adicta al régimen dictadura en formato clásico hace tiempo que tenían las prácticas dictatoriales pero bueno cayeron así las primeras sanciones comerciales de los Estados Unidos que hicieron caer en picada la producción de petróleo que es la principal fuente de dólares de los autócratas más que nunca la supervivencia de Venezuela quedó atada al crimen organizado y al contrabando de oro gasolina y narcóticos que encabeza sin lugar a discusión Diosdaro Cabello a través de esta red Cabello ingresa personalmente alrededor de medio millón de dólares mensuales recaudados por cada uno de los comandantes de los 24 estados venezolanos así lo reportaron fuentes directas al periódico ABC que es el más antiguo vigente en España cito cada comandante recolecta en negro una cantidad de dinero en sobornos para dejar pasar la droga y los conducen a la capital cada 15 días montos van de 10 a 15 mil dólares de acuerdo a la productividad de cada estado y se entregan personalmente y en mano a Diosdaro Cabello que lo cuenta sin máquina así de adicto a la plata es ni Pablo Escobar algunos analistas consideran que en los últimos años el contrabando de oro ya desplazó al narcotráfico como la principal fuente de ingresos corruptos del gobierno paralelo mientras contaminan los ríos al sur del país y enferman masivamente a las comunidades indígenas puesto que a diferencia de las mineras capitalistas las mineras clandestinas socialistas no tienen absolutamente ninguna consideración por los derechos de propiedad ajenos empezando por la vida solo en 2018 la producción ilegal representó 2.711 millones de dólares y unas 80 toneladas del metal noble esto ayudaría a explicar el lujoso jet privado de Diosdado Cabello que vale 20 millones de dólares más que el que le incautó Estados Unidos a Maduro esta semana o sus 14 suntuosas propiedades adquiridas a través del testaferro Rafael Sarria uno de los inmuebles se ubica en la exclusiva zona de Boca Ratón Florida y otro en pleno corazón de Manhattan en el pomposo edificio de Park Avenue justo frente al Central Park no parecen inversiones de alguien que pensase que nunca podría pisar los Estados Unidos ¿verdad? retengan este dato a estos inmuebles se suman dos lujosas viviendas en la comunidad de Madrid más concretamente en La Moraleja al norte de la capital española caracterizada por sus piscinas climatizadas y amplios parques verdes como vemos la historia con España es más que una amistad con Monedero y Pablén en Iglesias ya en el año 2012 Cabello movió al país ibérico 157 millones de dólares sospechosos a través de su primo Luis Alfredo Campos Cabello CEO de la firma Depósito y Stock Cash JJ y otras dos empresas fantasmas según Luisa Ortega Díaz quien fuera la fiscal general de Hugo Chávez entre 2007 y 2017 el dinero provenía directamente de la constructora brasileña Odebrecht que se las inyectó cuando era ministro de obras públicas y viviendas entre 2009 y 2010 los garajes de depósito y stockage JJ también fueron usados por la guardia civil española para guardar 5.644 kilos de cocaína incautados en la operación Minijó el mayor procedimiento contra narcotráfico y blanqueo de capitales en España hasta aquella fecha los paquetes tenían el estampado de la oficina nacional antidrogas de Venezuela es decir la marca característica del cártel de los soles igual que la deja curiosamente unos meses después de que el depósito y stockage obtuviera la custodia de las sustancias el primo de Diosdado asumió la dirección de la compañía desde entonces adquirió una gasolinera en las afueras de Madrid maquinaria pesada para la construcción y la serie de lujosas fincas que hemos mencionado anteriormente y hablando de los manejos turbios de cabello en España no podríamos dejar pasar las conexiones entre el número 2 de Maduro y quien fue su testaferro el dueño de jamones José Lito hablamos de Juan Luis Gómez resulta que ante dificultades económicas Gómez intentó vender todo el grupo José Lito por 2.100 millones de euros en el año 2013 su potencial comprador era el empresario Martín Jerónimo Hernández González pero este le propuso un plan más ambicioso y menos honroso colaborar con el régimen chavista luego de la operación Juan Luis Gómez no solo descartó sus antiguos planes de vender el grupo sino que hasta consiguió reestructurarlo y relanzarlo a nivel internacional hoy Cárnicas José Lito está presente en 54 países y su incursión más reciente es China Gómez participa en los principales encuentros gastronómicos nacionales e internacionales y figura en los eventos junto a las firmas de lujo como pueden ser Don Periñón Ferrari Rolls Royce entre otras con quienes incluso colabora habitualmente y no es casualidad que José Lito se autopromocione como la vanguardia del mundo sustentable siendo la primera empresa agroalimentaria en el mundo en obtener el certificado en calidad forestal PEFC una ONG creada en Suiza y ejecutora de la Agenda 2030 y además contar con la certificación FSC que es prácticamente lo mismo pero auspiciado por Greenpeace y la WWF otro ejemplo de que capitalistas monopolistas y comunistas se benefician mutuamente del detrimento de los empresarios honrosos capitalismo para ellos comunismo para nosotros Gómez confesó que llegó a desembolsar cerca de 2.5 millones de euros entre 2013 y 2015 a petición de los dirigentes chavistas con la expectativa de obtener luego un beneficio mayor a 300 millones siguiendo las instrucciones de Gómez un empresario de Salamanca realizó en 2015 dos transferencias de 20.000 y 13.000 euros a una cuenta del JP Morgan Chase Bank perteneciente a la empresa Printmatic Inc de sede en Wyoming Estados Unidos y constituida dos semanas antes de que Gómez comunicara a sus socios que acababa de firmarse el bono venezolano en aquel momento Printmatic estaba establecida por Oscar Sicone quien comparte dos empresas con la ciudadana venezolana Verónica Álvarez que participó en la negociación del bono con Gómez y su marido Hansi Araos quien aseguraba ser el sobrino del presidente del Banco Central de Venezuela Nelson Merentes antes de realizar los pagos Gómez se reunió con Verónica Álvarez primero en Barcelona y pocos días después en Hong Kong luego acudiría a una reunión con los altos cargos chavistas en Manchester entre los que se encontraba el propio Hansi Araos esta gente es peligrosa comunicó Gómez a sus socios españoles me han pedido que ponga un millón de euros para bajar el segundo bono y solo he podido poner 400.000 proseguía su mensaje si te puedo decir que yo voy a cobrar 300 millones de la cunera pero que por lo que se hace es de testaferro que ellos van a cobrar cualquier puta salvajería y que lo que sí sé es que lo que quieren es irse de allí porque lo van a matar o sea este tío lo que quiere es largarse yo otro día he hecho una transferencia de 25 y ahora me dice Ana buenas tardes la empresa que se hace de los retos había que pagar 350.000 de dólares la empresa que faltan 14.700 que es que se ha de cañón y que por eso faltan 5.000 la chavana de 7.000 y ojalá que puedas conseguir esa cantidad de cañón que no hay que cañón la manera de cobrar tu luego es con un fidecomiso como yo te he contado se hace un fidecomiso a 20 años y tú todos los meses cobras el rendimiento que de eso y cuando pasan los 20 años coges los 30 kilos no puede saberlo nadie y como se entera de dónde está movida el fidecomiso se corta y se acabó igual que yo te hago claro la operación me fue saliendo en 10 12 días y no está semana 15 no la siguiente y luego se va a tardar meses y medio o dos meses para que el dinero le ponemos a los cargadores ahora bien yo la operación creo pero tengo algunas dudas que no las tenemos 100% de decir esto es ¿por qué? porque yo sé que hay muchas posibilidades de que salgan cuando yo estoy en Venezuela el que manda en Venezuela es un tal cabello y otro cabello nosotros la operación la estamos haciendo con el presidente del banco de Venezuela que se llama nuestro merito hizo falta un documento del cabello este porque es el presidente de la familia y ese es el que manda Verónica Álvarez Hansi Araos y Oscar Sicone han sido socios de la empresa Eurasia Holding Group fundada en 2002 y disuelta un mes antes de que quedara firmado en Hong Kong el primer bono venezolano su sede en Florida se encontraba a pocos kilómetros de las Américas Properties de la que también son socios Verónica Álvarez y Oscar Sicone las Américas Properties fue constituida un mes antes de que Gómez anunciara que se había firmado el bono venezolano Gómez fue a Venezuela donde según aseguró la abogada que le acompañaba se reunió personalmente con Diosdado Cabello en persona y junto con el presidente del Banco Central de Venezuela Nelson Merentes como vemos los tentáculos de este pulpo siniestro cruzan las fronteras y surcan los océanos nadie se sorprendió cuando en 2018 los Estados Unidos confiscaron 800 millones de dólares incluidas sus propiedades locales tampoco fue novedoso que la DEA emitiese una orden de captura por 10 millones de dólares unos meses atrás Diosdado había hecho bromas al respecto yo protesto porque no me metieron en ninguna lista y estoy preocupado cuando Washington lo incluyó celebró con Arepa Sijampang en su programa televisivo en paso también festejó el triunfo de López Obrador en México burlándose de Mike Pence el vicepresidente de Trump y su gira por la nación azteca pero cuidado señores porque no todo es lo que parece y el siguiente capítulo el más intrigante de todo el programa podría sorprender a más de uno hagamos un poco de contexto corría el año 2019 el chavismo se tambaleaba ante el abismo la economía venezolana estaba hundida la oposición y la comunidad internacional reconocían a Juan Guaidó como presidente legítimo y Nicolás Maduro sufría ataques con explosivos y primeros con atos de levantamientos militares si logró sobrevivir se debe en buena medida al respaldo de la élite de la fuerza armada y detrás de ella a la columna más fuerte la que dirige el gran Fougé los círculos de Diosdado que nunca dejaron de funcionar realmente y a la vista está de todos hoy que matan y secuestran otra vez en las calles venezolanas ¿qué pasaría con Nicolás Maduro si como le ocurrió a Napoleón con su ministro de policía Cabello comenzase a conspirar junto a sus enemigos? bueno esta es una posibilidad tangente desde hace al menos cinco años según reveló la agencia estadounidense Associated Press en julio de 2019 Cabello recibió en Caracas a un alto funcionario del gobierno de Donald Trump el objetivo persuadirlo de aceptar un acuerdo electoral para sanear la crisis venezolana que le ofrecía el enviado de la Casa Blanca garantías para Cabello y otros funcionarios del régimen en caso de que pierdan las elecciones según relata AP el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente se mostró más que interesado e incluso necesitado Washington lo había sancionado por narcotráfico y lavado de dinero y tiene todavía hoy sus activos congelados para más morbo aquel enviado desde el norte no era otro que un representante de Mike Pompeo el mismísimo secretario de estado del Trumpismo que declaró las sanciones en su día y existen otros indicios de que la oferta realmente llegó a seducirlo aquel año Diosdado se lanzó una gira internacional por Vietnam Corea del Norte China y Rusia donde se reunió con el presidente de la Duma Vyacheslav Bolodín mientras tanto también en el Kremlin Maduro sellaba su encuentro privado con Vladimir Putin según el periodista Leopoldo Castillo no solo Putin se negó a que Cabello participe en el cónclave sino que le dio una orden que realmente llegó a cabrearlo le exigió que se centrasen la Asamblea Nacional y abandone la ilegítima Constituyente y ustedes dirán ¿no es esto acaso dudoso? ¿por qué Putin le da semejante elección a un funcionario venezolano? porque sabía que Cabello estaba a esto de pactar con los americanos y sacarse a Maduro encima la ayuda rusa resultó fundamental para que la dictadura sobreviva a sus consecuencias y aquel mismo año Maduro estuvo a punto de huir en un avión en medio de una asonada militar y fue Putin quien le ordenó telefónicamente que se quede ahora el tocado era Diosdado Cabello a quien Vladimir le pidió que abandonase el feudo todo esto mientras los Estados Unidos buscaban negociar con él síntomas de una lealtad tambaleante donde hoy irónicamente los roles cambiaron Diosdado presiona a Maduro para que se quede y su poder es tal pero tal que muchos se preguntan si Maduro no será desechado por el propio Cabello y él se encargará de llevar adelante una farsa de transición democrática para terminar viviendo millonario e impune como Guaidó en los Estados Unidos ¿sería esto posible? sí sería posible piensa Diosdado que podrá lograrlo con Trump sí eso piensa al menos según me han confirmado fuentes como un ex alto funcionario colombiano de las Naciones Unidas un ex empleado del Departamento de Estado norteamericano ya jubilado que también trabajó en la Embajada Estadounidense de Venezuela hace tiempo y un militar venezolano arrepentido con quien tuve la oportunidad de enterarme de detalles sobre cómo casi se libran de Maduro en diciembre de 2019 Daniela Cabello y Omar Acedo finalmente se casaron en medio de muchísimos lujos y secretismo absoluto la boda se celebró en el círculo militar de Caracas fuerte Tiuna los invitados debieron acudir sin teléfonos móviles y solo fotografías oficiales sin créditos del autor fueron difundidas en el Instagram de los novios muchos meses después no obstante la noticia cayó realmente mal entre los militares sentían que Cabello Rondón se burlaba de ellos utilizaba las instalaciones del ejército a su capricho y se comportaba como el amo y señor de las fuerzas armadas por supuesto los ofendidos eran los oficiales porque los generales responden todos a él pero bueno los uniformados no tardaron en encolumnarse otra vez todos juntos de nuevo para cumplir una infame misión había llegado la sopa china en marzo de 2020 Maduro inició una de las cuarentenas naturalmente más agresivas del planeta mientras tanto Diosdado amenazó a quienes criticaban al régimen vía twitter con desplegar su antiguo villancico el tum tum yo le voy a decir algo yo leí este artículo y leí las referencias esto es una invitación para que los organismos de seguridad del estado llamen a esta gente en verdad esto están generando alarma no tienen ni una sola prueba de que el estado no está haciendo los exámenes correspondientes pero ellos dicen que el gobierno miente presumen que el gobierno miente esto es una invitación según informes de inteligencia estadounidenses el régimen se alió con las guerrillas colombianas para patrullar los barrios más humildes y hacer cumplir un confinamiento que en muchos casos llevaba a la gente literalmente a morir de inanición también se reportaron excesos inhumanos contra los 130.000 migrantes que retornaban a la nación por la crisis y eran llevados a centros de detención sobre texto de que no contagien al resto Maduro los llamó bioterroristas y aseguró que iría por los humildes trocheros de la frontera y están los trocheros que vienen de Colombia y de Brasil de manera irresponsable con su país irresponsable te digo con tu país con tu familia nos dijeron que venimos contaminados que somos culpables de infectar al país dijo a The New York Times Javier Aristizábal un reingresado desde Colombia que fue encerrado en uno de los campos de concentración disfrazados de centros de aislamiento por más de 70 días esta fue la realidad de los venezolanos durante casi dos años para 2022 cuando las medidas empezaron a relajarse una oportunidad de oro cayó en el régimen bolivariano la invasión rusa a Ucrania los Estados Unidos comenzaron a suavizar las sanciones mirando con codicia renovada el petróleo venezolano los dados celebró la guerra publicamente incluso justificó a Vladimir Putin quien sabemos que le había bajado el pulgar antes diciendo que solo estaba protegiendo su territorio luego del Euromaidan mientras tanto la justicia venezolana remató la sede del diario opositor el nacional con más de 80 años de existencia y que funcionaba digitalmente desde España los lotes del terreno fueron regalados a Cabello que había amenazado al diario por reproducir los informes de ABC sobre narcotráfico ellos pueden perseguir y perseguir a la prensa sin embargo la verdad siempre se las ingenia para salir a la luz en 2023 el nombre de Cabello figuró en los Narcofiles una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado que recibió ayuda de la DEA que es el máximo organismo de crimen organizado en lo que a drogas refiere y de filtraciones colombianas los documentos revelaron que Tarek El Aissami por entonces presidente de PDVSA y el temible ministro de defensa Vladimir Padrino López ocuparon lugares trascendentes en la dirección del cártel curiosamente la cabeza de El Aissami no tardaría en rodar el chavismo lo desplazó en marzo de 2023 por iniciativa fundamentalmente de Cabello que estaba celoso del poder que él aglutinaba de que le haga competencia y desde entonces lleva casi un año desaparecido mientras tanto Diosdado recibía una delegación china que andaba de viaje por Caracas el informe oficial señaló que el objetivo de la cumbre consistió en consolidar las relaciones de amistad y cooperación pero un observador más suspicaz vería que los enviados de Xi Jinping se fueron por una única razón amenazar sí amenazar el acercamiento de los Estados Unidos no era gratuito para relajar las sanciones a Venezuela Washington quería a China fuera del país el problema era que si Venezuela vivía era casi únicamente por la solidaridad de China sólo en 2018 recibieron más de 50 mil millones de dólares en préstamos además la firma Huawei había ayudado a construir tecnología 4G en todo el territorio en suma los chinos fueron a hacer un ajuste de cuentas por ello tocaron la puerta del único hombre que puede hacer caer a Maduro Diosdado aquella cumbre buscó mostrar que las relaciones estaban en paz incluso Beijing los invitó para ayudar a construir una base en la luna imagínense la publicidad el chavismo llega a la luna y no tardarían en quebrarla podrían empezar por modernizar las refinerías petroleras que se caen a pedazos razón por la cual hoy Venezuela produce menos que Colombia y Argentina teniendo docenas de veces más cantidad de reservas todo esto irritó a la Casa Blanca pero la gota que colmó el vaso llegó el último enero con la prohibición a María Corina Machado recomiendo mucho su documental de participar en los comicios de este año toda la relación de Machado con el Pentágono la contamos aquí el embajador norteamericano en Venezuela Francisco Palmieri dijo que tenían hasta la primavera para restablecer los derechos políticos de María Corina y la respuesta de Diosdado fue un tanto barbárica anda a comerte un cerro de dulce si quieres Palmieri no nos importa lo que digan ridículo no nos asustan y como les dijo Jorge Rodríguez no le pongan el plazo háganlo de una vez yanqui de mierda terrible no 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 terrible eso no 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 bueno si usted quiere que sea candidata llévesela póngala de candidata de lo que usted quiera por allá pero esto es un acto de hipocresía esto es mentira esto es declaración para los medios si era el que le decía María Corina no bajan bueno yo también yo también y bueno con los yanquis de mierda reculando y los chinos dispuestos a recuperar sus divisas el chavismo entró de nuevo y por su propio pie en una fase crítica en terapia intensiva aquellos días álgidos la prensa sugirió que la influencia de cabello era cosa del pasado que Maduro se había encargado de mermarla retirando a los generales de su promoción y sustituyendo a sus hombres más cercanos de los cargos del comando desesperado por rescatar su poder diosdado recurrió a el Garfio digo a José David a su hermano a través del Zeniat el menor de los cabellos montó una suerte de servicio de inteligencia paralelo destinado a realizar las tareas más sucias durante meses ha venido multando a los hoteles donde Machado se hospedaba y llegó a cerrar a clausurar definitivamente un pequeño local cuyas dueñas las Hernández lo único que habían hecho era venderle a María Corina un poco de café y matas de mamón justo cuando pasó apurada por allí la excusa de los funcionarios es que las mujeres no tenían máquinas fiscales pero tampoco las tienen otros negocios en el lugar Machado fue obligada a hacer todos los recorridos por tierra porque las líneas aéreas tienen prohibido venderle pasajes bajo amenaza del Zeniat mientras tanto Diosdado la perseguía en su avión privado realizando actos en los mismos pueblos o ciudades donde ella realizaba sus concentraciones solo que en su caso obligando a los funcionarios públicos y a los estudiantes de la Universidad de Seguridad a asistir a través de la Guardia Nacional donde el Zeniat está infiltrado por su labor en puertos aeropuertos aduanas y fronteras obstaculizaron el paso de Machado por el puente María Nieves para acceder al estado Apure esto la obligó a desplazarse por el río con apoyo de canoas motorizadas uno de los canoeros el joven Antón y Josué Delgado Luque fue detenido al día siguiente sin argumento alguno cuando otros remeros y vecinos pidieron explicaciones los militares respondieron solo cumplimos las órdenes de Diosdado finalmente el joven fue obligado a huir a territorio colombiano incautaron la canoa y el motor aun cuando presentó las facturas de compraventa el otro canoero era un indígena Eloy Chávez Guinares que fue perseguido y amenazado de muerte con un puñal en su ojo por funcionarios de la GNV quienes también perdieron sus embarcaciones como vemos las versiones de que el poder policial de cabello haya mermado son bastante discutibles sumamente dudosas y aunque fuera verdad si realmente Maduro creyó que podía disminuir a su eterno Joseph Fouché los siguientes hechos acabarían por convencerlo de que no el último 25 de marzo en un mitin que tuvo lugar en Plaza San Diego y Barra un joven de nombre Jerry Hostos fue detenido a tan solo 20 metros de la tarima presidencial portaba un arma de fuego y un cargador 9 milímetros con capacidad de 15 municiones su presencia planificada por su colega Carlos Eduardo Castillo tenía el propósito de asesinar a secas a Nicolás Maduro el fiscal general venezolano Tarek Saab Halabi aseguró que ambos detenidos son militantes de 20 Venezuela el partido de María Corina Machado en el caso de Jerry Hostos sería además un actor importante oficiando de coordinador nacional pues bien indagaciones posteriores demostraron que todo era mentira no solo los dos acusados son militantes chavistas sino que Hostos el presunto magnicida de Maduro es subalterno de José David Cabello Rondón en el señal sí señores tal como lo oyen y no es un perejil cualquiera resulta que años atrás Hostos fue enviado por el menor de los cabello a cumplir funciones de inteligencia en la frontera colombiana la información la corroboró un oficial de la Guardia Nacional que lo conocía desde mucho antes cito siempre ha sido un militante del chavismo se hacía llamar el primer revolucionario era muy servicial tal vez demasiado y por ello mismo incómodo decía ser confidente del Sevini y enviaba información de lo que ocurría en la frontera pueden encontrar este relato en Infobae no hay que ser lo más suspicaz para saber que aquí solo hubo dos opciones lo de Hostos se trató de un montaje de un falso atentado para hacer propaganda o realmente Diosdado Cabello quiso matar a Nicolás Maduro tal como lo oyen pero hay una realidad desde el 25 de marzo Maduro sufrió constantes ataques de paranoia perdió muchísimo peso duerme medicado por pastillas que le da Jorge Rodríguez el psiquiatra maligno el Mengele del Caribe y durante más de dos meses no salió a dar ningún acto público convencido de que lo iban a liquidar sea como sea el pasado 28 de julio el fraude electoral fue consumado mientras María Corina y su títere Edmundo González se adjudicaban la victoria Diosdado salió a decirle sin rodeos los vamos a joder y vaya que lo jodieron pero no a ellos sino a todo el pueblo el día después del fraude Venezuela estalló en protestas Maduro que había amenazado al país con un baño de sangre si no ganaba cumplió su palabra al menos 25 inocentes fueron asesinados hasta el momento se cuentan hasta 1674 presos políticos récord absoluto superando en velocidad las brutales represiones de 2014 y 2017 entre ellos 120 menores de edad para que tomen noción la dictadura argentina de Videla y las sucesoras el conjunto del proceso militar de 7 años arrestó en total a 151 menores de edad las fuerzas de Diosdado los igualaron en un mes un artículo de Washington Post relata escenas escabrosas sobre la tortura que sufren los niños en prisión una mujer que no quiso dar su nombre por seguridad cuenta que eran aproximadamente las 1 de la mañana cuando 17 oficiales de contrainteligencia derribaron la puerta de su casa la apuntaron con rifles a ella y a su niño de 5 años y al de 15 se lo llevaron lo estrolaron contra la pared lo esposaron lo abofetearon en la cara hasta que le queden los ojos rojos inyectados de sangre y lo obligaron a revelar el nombre de un amigo luego a patadas lo arrastraron a una camioneta y lo subieron de los pelos más tarde el muchacho le dijo a su madre que los oficiales le patearon el pecho las costillas y los brazos lleno de contusiones y ejinces llegó a su casa a convertir en una masa sanguio lenta y a su amigo probablemente lo mataron esto no es sólo represión contra los manifestantes es una casa de brujas completa contra cualquiera que se atreva a criticar al gobierno contó con lágrimas en los ojos su mamá todos los menores de edad fueron retenidos en instalaciones juveniles correccionales bajo un estricto control militar algunos se vieron obligados a saludar una foto de maduro y a cantar chávez vive uno de ellos se negó con unos cojones admirables le dijo al guardia chávez no vive entonces lo golpearon con una escopeta y se vio obligado a hacer 100 flexiones otro muchacho de 15 años relata que él y sus compañeros debían dormir por turnos para cuidarse unos a otros y que los intoxicaron con comida podrida para que pasen toda la noche vomitando los guardias de seguridad muertos de risa decían que no había ni médicos ni medicamentos estaban esperando que mueran deshidratados una pareja de la guaira cuenta que intentó visitar a su hijo en una prisión de caracas los oficiales les dijeron que tendrían que pagar 3 dólares por su comida y 5 para visitarlo durante una hora tuvimos que elegir dijo el padre de los niños era un abrazo su comida y le conseguimos algo de comida no podemos permitirnos más y me detengo aquí porque realmente esto me genera náuseas lo más dantesco de todo es que la mayoría de estas víctimas provienen de los barrios populares lugares que históricamente apoyaron a Chávez y a Maduro y que ya han cambiado de opinión vencidos por la realidad lo que Diosdado Cabello y su fuerza llevan adelante es una venganza contra los pobres demostrando que el socialismo siempre les importó tres rábanos en televisión Diosdado comenzó a injuriar contra todo el arco progresista latinoamericano poco a poco comienza a darle la espalda a Venezuela atacó a Boric Alberto Fernández ni Cristina Kirchner se salvó ¿de por qué está mi ley en Argentina? por la tibieza de Alberto Fernández por la tibieza traicionaron sí traicionaron ellos sí traicionaron el legado de Kirchner el legado de Perón ellos traicionaron al pueblo a su propio pueblo no se quieren opinar sobre Venezuela monitoreamos la arrogancia del imperio y su lacayo última hora Gabriel Boric afirma que es absolutamente evidente la violación de derechos humanos y el debilitamiento de la democracia en Venezuela este bobo se mete con Venezuela y es incapaz de gobernar su propio país tiene presos a los hermanos mapuches no ha hecho justicia por los muchachos que perdieron ojos y la visión completa en Chile más de 400 iba a venir a hablar de derechos humanos aquí en Venezuela saca a las patrullas a las fuerzas para reprimir a los alumnos de educación media en Chile y los atropella con unas ballenas y viene a hablar de derechos humanos aquí sin embargo pareciese que el poder del fouché caribeño está hoy más vigente que nunca Dios dado trae suerte sabe mucho de paz sabe mucho de justicia con estas cínicas palabras Maduro designó a Cabello como su nuevo ministro de interior y justicia destacando su capacidad para consolidar la paz frente a tanta conspiración en realidad es el mayor de los conspiradores y su nombramiento no hace otra cosa que blanquear la tesis que vengo advirtiéndoles hace más de un año y todos los que nos siguen son testigos Dios dado es el dueño del poder del régimen le ganó la pulseada Maduro y hoy Maduro es ya nada más que su títere mientras tanto Eric Prince el ex Navy SEA el fundador de la empresa militar de sicarios privados Blackwater aseguró estar dispuesto a realizar una operación para capturar a Maduro Cabello y Padrino López si incrementan la recompensa por su captura a 100 millones de dólares por cabeza cumplirá acaso su palabra no lo sabemos pero si algo si sabemos es que Diosdado Cabello está dispuesto a lo que sea con tal de salvar su propio ombligo incluso claro está detonar al régimen según Jaime Beigley Prince podría ser el secretario de defensa de Donald Trump que sigue liderando por poco las encuestas presidenciales en Estados Unidos ¿habrá un pacto entre Trump y Diosdado esta vez sí para acabar con la dictadura de Maduro? ¿Blackwater se los cargará todos? ¿O la dictadura continuará como Cuba? déjenlo en sus comentarios compartan este video en todas sus redes y grupos y no se olviden que este trabajo es posible gracias a quienes nos apoyan en patreon.com barra nicolás moraz gracias mecenas quienes nos apoyan desde 3 dólares por mes tienen acceso a libros libertarios de primer nivel desde 5 dólares también a videos exclusivos para mecenas como nuestros documentales de Bolsonaro Lula Epstein Francia Márquez y muchos más a partir de 10 dólares mensuales acceden a las noticias periodísticas que utilizamos junto a Nicolás Martínez Laje y pueden profundizar la información por su cuenta a partir de 25 clases de la Academia Libertaria con profesores de excelencia muchos de ellos youtubers famosos coordinados por mí clases en videos sobre diversas cuestiones derecho economía ética historia economía etc y por más la opción de tener videollamadas conmigo elegir temas de documentales o publicitar su empresa en nuestro canal que cuenta con más de 3 millones de visitas mensuales patreon.com barra nicolás moraz estimados amigos que el trabajo no se paga solo y no somos socialistas y me despido hasta una próxima ocasión nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu aporte desde tan solo 3 dólares por mes a través de patreon en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado también podés hacerlo vía bitcoin o desde la opción unirte de youtube y si estás en argentina elegí el medio de pago de tu preferencia a través de mercado pago quienes nos apoyen en patreon a partir de 5 dólares mensuales tendrán acceso a análisis entrevistas conferencias y documentales exclusivos también tenemos opciones para sponsors así que publicita con nosotros a través de patreon.com barra nicolás moraz gracias gracias